Ven, Dios me ganó, no haces con esos amantes Ven, me toqué, me ganó la última vez que te muestras de mí Que me engañaron Y fue en mis manos, y te escribieron la cara Así con mis manos, y te pusieron la granja Mi corazón me llena de pena por dentro Pero me rejo y me marco para siempre Música 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 Porque hoy es la última vez que te burlas de mí, que me engañas y me lleves. Y fueron mis manos los que te escribieron la carta, haciendo mis manos los que te pusieron la trampa. Fue sorpresa para ti, callarme y cuando enocarte tu amante, para ir a decirte que pusiste muy nerviosa. Fue sorpresa para ti, callarme y cuando enocarte tu amante, para ir a decirte que pusiste muy nerviosa. Y fueron mis manos los que te pusieron la carta, haciendo mis manos los que te pusieron la trampa. Imagínate que soy tu mejor amante, déjame el amor aquí y luego allá.